¿Cuándo hablaste con Guillermo Orduna y con Fabián Muraco en esta reunión que tuviste el lunes de la otra semana? ¿Esperaste que después por ahí hubiese una nueva charla que se podría rever la situación? ¿Que alguien de la dirigencia de FEBA pudiera intervenir en esta situación? A ver, hubo dos situaciones en cuanto a esto. Él llegó el lunes a la mañana con la decisión de desafectarme del plantel. No llegó con la decisión de, che, charlemos, me pareció esto, no. Él llegó, puso en evidencia lo que él pensaba en cuanto a la nota radial y me desafectó del plantel. No hubo y no me dio la posibilidad a diálogo con él, a expresar mi opinión, a que él entendiera lo que yo quise decir, que por ahí él lo entendió mal o por ahí él puede estar de acuerdo o no. Cada uno tiene su opinión. Y después en cuanto a la federación, silencio total. No he recibido contacto de absolutamente nadie de la federación. Obviamente que yo, después que sucede todo esto, esperaba. Duele más esto, ¿no? Sí, sí, duele más. A ver, uno siempre espera que la situación se reabierta porque, bueno, como dije, fue sorpresiva. Yo no me la esperaba. Yo lo que quiero decir es que esta jugadora ha puesto plata por la selección, para jugar por la selección. ¿Sí? Se ha pagado pasajes de su bolsillo para estar jugando en una selección argentina y para ser la capitana. Y de esto sí me hago cargo. Si hay una jugadora de cualquier deporte que costea un viaje para poder estar representando a un país y después cortada, como le ha pasado a Nicetich, digo, mínimamente desde el lado de la dirigencia, alguien debería acercarse a Nicetich y decirle, che, mira, por 15 años que le diste a la selección, muchas gracias. Puntualmente, ¿te acordás qué dijiste? Ese domingo que termina siendo casi fatídico, sin pensarlo. Sí, sin hablar. A ver, el perroista me pide que haga un análisis de la situación. Mi análisis fue que la selección argentina, las Panteras, estábamos jugando mal. Estamos jugando mal al volei y que había que revertir esa situación para poder llegar bien al Mundial. En un momento él me habla del equipo de Río y yo lo que dije fue, el equipo de Río es un ciclo que debería haberse cerrado y no se cerró. El equipo de Río, todo el mundo sigue hablando del equipo de Río. El equipo de Río no está más, porque no hay jugadora, se arrancó un nuevo ciclo. Entonces cerremos ese ciclo y arranquemos este nuevo. Hoy, hoy en día, ¿qué está pasando hoy? Está pasando esto. No estamos teniendo los resultados que quisiéramos tener. ¿Por qué? Analicemos por qué. Esa fue mi autocrítica.